Miércoles 20 de marzo del 2024, amigos, buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través del telegrafo.com.c, ecuadortv.c, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Muy buenas noches, Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andás? Qué gusto que estés nuevamente con nosotros después de unas merecidas vacaciones. Cortas. No contaré detalles al aire, no se puede, definitivamente. Lo cierto es que ha gozado mucho y estamos muy contentos por aquello. Y recuerden que en estos momentos en sus pantallas ya tienen a disposición el código QR. Los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Bienvenidos. Iniciamos con un mega operativo antiterrorismo que se realizó en nuestro país. Vamos a verlo. Quizás sea la primera vez que usted escucha hablar de Gambia. Posiblemente le cueste ubicar a esta nación en el mapa. Es un país que se encuentra en el occidente del continente africano, en las costas del océano Atlántico y separado del Ecuador por más de 7 mil kilómetros. Sin embargo, esa distancia no impidió que una organización transnacional conectara a ambas naciones para el tráfico de drogas. En las provincias del Guayas, Manaví, Los Ríos y Pichincha se efectuaron este miércoles 10 allanamientos para desarticular a la estructura internacional que enviaba el alcaloide producido en Colombia desde los puertos nacionales hacia Gambia. Llegaban hasta un centro de acopio en la provincia de Manaví y posteriormente las llevaban a bodegas en la provincia de Guayas en donde hacían la contaminación de contedores. En el mega operativo titulado Bianga, la policía africana logró frustrar un cargamento considerable de droga que como destino final tendría el mercado europeo tras su escala en África. El producto en los cuales ellos combinaban la droga era la sal en grano y también productos adelantados de mar. Los allanamientos se realizaron tanto en el Ecuador como en Gambia. En total son 12 detenidos, 9 ecuatorianos, 2 gambianos y un colombiano. Los cuales se dedicaban a dar su nombre para la venta de casas, venta y compra de casas, vehículos, empresas. Según las autoridades, para realizar sus operaciones comerciales con las empresas fantasmas, los presuntos involucrados. Utilizaron la suplantación de identidad y falsificación de documentos, inclusive de personas que habían ya fallecido o de personas que padecían lamentablemente de enfermedades mentales. Las casi 4 toneladas de droga fueron decomisadas en la nación africana. El valor del kilo de cocaína está valorado en al menos 60 mil dólares. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Asesinato de un agente de tránsito en Durán, quien había denunciado supuestos despidos irregulares. La Policía Nacional logró capturar a los presuntos responsables de este sicariato. Las fuerzas del orden identificaron al vehículo en el que se había cometido el delito, el cual fue utilizado este miércoles para cometer otros ilícitos. Tras una persecución, la policía neutralizó y capturó a uno de los implicados. La policía pudo ubicar a ese vehículo iniciando una persecución, la cual no estuvo lejana de estar expuesta al riesgo. Los antisociales dispararon en contra de la integridad de los servidores policiales, pero la acción policial logra acercar a los antisociales y en el intento de fuga hace que el vehículo se accidente y logran reducir a uno de los antisociales. Existen más personas involucradas y las investigaciones nos permitirán esclarecer y establecer más responsabilidades. El patrón que seguimos encontrando en estos hechos violentos es que tanto víctimas como victimarios están inmersos posiblemente en actividades ilícitas al margen de la ley. El hombre más buscado por narcotráfico de la Nación Europea de Lituania fue localizado y capturado en el Ecuador. El sujeto se encontraba en Montañita, provincia de Santa Elena, y sobre él pesaba una boleta de difusión roja de la Interpol. El extranjero era requerido por la justicia de su país para cumplir una pena de 12 años de prisión por el delito de posesión ilegal de estupefacientes. Una vez detenido, el Ecuador inició el proceso para su extradición, según confirmó la Policía Nacional. Y dentro del caso purga de delincuencia organizada, la Fiscalía difundió nuevas conversaciones de WhatsApp que habría tenido Mayra S. La punta de la lanza del caso para realizar acciones en beneficio de supuestos clientes. Por ejemplo, la mujer contactó a un hacker para eliminar una publicación periodística. Veamos. Los contactos de Mayra S. la habrían convertido en la primera opción para resolver los problemas de personas que supuestamente estarían inmiscuidas en escándalos, polémicas o incluso en casos de corrupción. Dentro de las investigaciones por el caso purga, que revela las acciones que habría ejecutado la relacionista pública a cambio de dinero, surge un nuevo episodio. Según la Fiscalía, en noviembre del año pasado, sujetos no identificados la contactaron para que eliminara el nombre de una persona que aparecía en un reportaje de investigación de la plataforma digital Plan B. Y según relata el propio medio, Mayra S. primero habría tratado de contactar personalmente al director y solicitarle que omitiera en una de sus notas la identidad de una de las 36 personas mencionadas en el informe que elaboró la Comisión de Fiscalización sobre el caso de encuentro, también conocido como Gran Padrino o León de Troya, y que estaba insertado en el reportaje. Pero ante la negativa de Plan B, Mayra S. habría buscado a un hacker. Flaco, ¿cómo vas? Necesito que me ayudes viendo si hay manera de borrar una noticia de un medio digital. Hola. ¿Puedes revisarte si Plan B te permite acceder? Luego de este primer contacto y un par de llamadas telefónicas, cinco días después, Mayra S. obtuvo una respuesta, aunque no la que esperaba. ¿Pudiste revisar? Que me están preguntando. Hola. Oiga. Hoy la estuvimos revisando, y aunque usted no lo crea, esa página está protegida por inteligencia de la CIA, al igual que las páginas web de Fernando Villavicencio y Zurita. Toda esa gente está trabajando para la CIA. Vea eso, chuta. Ya pues. El medio digital se pronunció respecto a estos señalamientos y mediante una nota aclaratoria explicó que... Esto es absolutamente falso. Plan B no tiene relación de ningún tipo con ninguna agencia de seguridad o inteligencia de ningún país del mundo. En el informe citado por Plan B, no consta el nombre del exasambleísta Pablo M., procesado por el caso Purga, y a quien Mayra S., según otros chats, habría ayudado a defender en redes sociales mediante su troll center. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y los chats del caso Metástasis siguen revelando a los nexos de Mayra S. con diferentes actores. Ella no solo influenciaba en el sistema de justicia, sino también en procesos electorales con pagos a funcionarios del CNE. El caso Metástasis y Purga ha destapado no solamente una ola de incógnitas en cómo el narcotráfico y la corrupción logró premiar tanto la institucionalidad judicial en nuestro país. Pero más aún sorprendente es conocer que en los nuevos chats revelados por la Fiscalía evidencian indicios de que Mayra S., con el exasambleísta social cristiano Pablo M., también habrían generado nexos al interior del poder electoral, y mediante un funcionario del CNE en la provincia del Guayas, generaron un posible fraude electoral. Espérame unos días y te hago llegar el efectivo de este mes. Ya me están haciendo problema los de la delegación. También tienen su parte. Serán 100 grandes más. Según las conversaciones entre Mayra S. y John G., incluso se habría dado la compra de puestos en juntas receptoras del voto, para con ello manipular los conteos y así beneficiar a candidatos en diferentes cantones del Ecuador, principalmente en la costa ecuatoriana, y que si bien es cierto no tienen tanta relevancia por su territorialidad, pero que se generó toda una trama de corrupción para que puedan ganar las elecciones. Hay que apurarnos, porque amenazaron con las apelaciones y pueden tirar abajo todo. Con lo que le llevan ahora, el otro mes hablaremos. Necesito, URG, otro trabajo en la delegación. Nuevos indicios que abren la pauta a más investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado, y que también el Consejo Nacional Electoral debe realizar a la interna para esclarecer si se dieron o no esos fraudes electorales, y por qué no destituir a aquellas autoridades que pueden haber incurrido en esos delitos. Y la Fiscalía pidió prisión preventiva para cinco acusados de presunto cohecho en el caso Sino Hidro, y solicitó la difusión de tarjeta roja de Interpol. Tienen orden de prisión María Auxiliadora P., Javier N., y tres ciudadanos de nacionalidad china. Ellos incumplieron con las medidas cautelares que les dictó el juez a cargo de la causa, como lo es la presentación periódica ante las autoridades. El presidente Daniel Novoa participó de la tercera cumbre por la democracia que se desarrolla en Seúl, Corea del Sur. En su intervención virtual, resaltó la importancia de promover una cultura global acompañada de la alfabetización digital, sin olvidarse de la ciberseguridad. En ese sentido, el mandatario destacó el desarrollo del equipo de respuesta a emergencias informáticas a través de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones. Esta iniciativa tiene la responsabilidad de prevenir y gestionar incidentes de seguridad informática mediante el monitoreo y la generación de alertas sobre campañas maliciosas. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario. Hoy nos reunimos para hablar de la inteligencia artificial, tecnología y democracia. Hace tiempo estos eran tres conceptos que no iban juntos. Ahora vivimos en una sociedad de cambios rápidos marcados por el ritmo impuesto por la tecnología. Crimen cibernético, cyberbullying y falsa información son problemas que tienen un impacto fuerte en la sociedad y ponen en riesgo los pilares de la democracia. 2.200 estudiantes son los beneficiarios de la nueva unidad educativa Isabel Robalino, ubicada en el sur de la capital. Este miércoles el presidente Daniel Novoa inauguró formalmente la institución donde se aplicará el nuevo programa de alimentación escolar. Tras más de cinco años de abandono y suspensiones en la obra, se entregó oficialmente la unidad educativa Isabel Robalino, situada en Quitumbe, en el sur de Quito. En total son 2.200 estudiantes los que se benefician con esta moderna infraestructura. Una de ellos es Natalie. Está en tercer año de bachillerato y con emoción nos cuenta cómo su educación cambió. Todo está muy bonito, muy moderno y que parece, por ejemplo, en la anterior institución educativa estábamos muy limitados porque encima era arrendada y los dueños nos limitaban bastante, pero ahora tener una institución propia que nos permita desarrollarnos más, aprender mejor. En una extensión de 21.000 metros cuadrados, los estudiantes tienen aulas y laboratorios de física, química y computación con tecnología de punta, un huerto ecológico, espacios de recreación, entre otras áreas. Todos estos espacios pensados y cuidados para su desarrollo. Son más de tres millones los que hemos invertido para culminar esta obra y para dotarla de los recursos necesarios. Además, con la inauguración de esta institución se implementa el nuevo modelo educativo, basado en tres ejes fundamentales. En donde aprender y enseñar es un trabajo conjunto entre los maestros y los estudiantes. Lo que buscamos sobre todo es fortalecer competencias para la vida. El primero es desarrollo integral y sostenible. Aquí se contempla el plan de alimentación saludable. Lo que buscamos es que además podamos incorporar raciones frescas, es decir, frutas, verduras, culturalmente pertinentes, en donde además los estudiantes puedan tener capacidad para poder decidir qué comer. Pero además de eso, poder incorporar alimentación escolar con almuerzos escolares. Los otros dos ejes son novedad y transformación y apertura y cultura de paz. En este evento participó el presidente Daniel Novoa, quien resaltó la importancia de invertir en la educación. Esta es la primera institución educativa que entregamos, de 10 que estamos realizando en el país. Estoy muy contento también de que sea aquí en Quito. En estos primeros cuatro meses hemos combatido con firmeza, pero sin venganza, a los narcoterroristas y recuperado el país de las manos de los delincuentes. Para eliminarlos completamente es necesario el respaldo de todos los ciudadanos a las reformas que planteamos en la legislatura y la consulta popular. La siguiente unidad educativa se entregará en mayo en la provincia de Manaví y hasta finalizar el año se prevé entregar las ocho restantes. Olga Velasco, Noticias 7. Este jueves por la tarde se desarrollará en la Asamblea el segundo debate del proyecto de ley para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo. Para su aprobación en el Pleno se requieren 70 votos. Este jueves será un día clave para definir el futuro del proyecto de ley para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo. En la tarde, el Pleno de Legislativo analizará en segundo debate el informe sobre esta propuesta legal que trabajó la Comisión de Desarrollo Económico. La propuesta gubernamental busca crear incentivos tributarios que apunten a mejorar la conectividad aérea, atrayendo a nuevas aerolíneas para que operen en el país, con medidas para reducir aún más los precios de los pasajes aéreos y facilitar que las empresas turísticas no cierren ni afecten a los actuales empleos, estableciendo facilidades de pago de deudas que mantengan con el IES, SRI y con entidades del sistema financiero. Crear estímulos, crear facilidades, crear mejores condiciones para desarrollar la actividad turística, en lo personal me parece pertinente. En el ámbito de los incentivos para la actividad aeronáutica, se propone la reducción del impuesto a la salida de divisas a tarifa cero para que las aerolíneas nacionales e internacionales bajen los costos de los pasajes y la reducción del recargo del 5% sobre el valor de combustibles y lubricantes de aviación en un monto de un punto porcentual al año. Y mal podríamos permitir que pase por Ministerio de la Ley una propuesta que la Asamblea debe asumir la responsabilidad y terminar votar. La norma plantea la eliminación de impuestos excesivos para la realización de festivales y conciertos, por ejemplo. En la ley se propone eliminar el porcentaje del impuesto a la renta que pagaban los promotores que traían a los artistas extranjeros, a fin de que eso va a dinamizar al sector turístico del país. Para la aprobación de esta norma se necesitan como mínimo 70 votos. Javier Ceballos, Noticias 7. El presidente de la primera función del Estado, Henry Kronfle, presentó en el Pleno Legislativo la rendición de cuentas del año 2023 y lo que ha ejecutado desde enero hasta la presente fecha del año en curso. Kronfle destacó la aprobación de 12 leyes con más de 100 votos, al igual que el análisis y aprobación de tres proyectos de ley enviadas por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica. En el 2023 se aprobaron 27 proyectos de ley. De enero a mayo se presentaron 96 proyectos de ley, de los que se aprobaron 21. 18 proyectos presentados también desde el 17 de noviembre, que se reinstaló la Asamblea Nacional después de su disolución y la muerte cruzada, al 31 de diciembre. Ahí se han aprobado seis proyectos de ley y 14 proyectos de ley se han unificado. Esos seis proyectos de ley es muy importante por la gobernabilidad del Ecuador. En Estados Unidos, Texas vive un verdadero drama en materia legal migratoria. Este miércoles se inició una nueva audiencia en la Corte de Apelaciones luego de que en menos de 24 horas las autoridades judiciales cambiaran tres veces los dictámenes respecto de la ley anti-inmigrantes conocida como SB4, que permite a la policía detener, deportar e incluso castigar con hasta 20 años de prisión a inmigrantes ilegales. Esta ley fue bloqueada a última hora de lunes por el Tribunal Supremo de Justicia. Para la tarde del martes, la Corte Suprema la desbloqueó y esa misma noche la Corte de Apelaciones la volvió a bloquear. Y este miércoles se celebra el Día de la Felicidad. En el siguiente reportaje le contamos cuáles son los países con la población más feliz del planeta y en qué lugar se ubica nuestro país. Finlandia es el país más feliz del mundo por séptimo año consecutivo. Así lo indicó el Informe Mundial de la Felicidad 2024 realizada por las Naciones Unidas. El estudio, que fue revelado este miércoles, Día de la Felicidad, tiene como objetivo integrar el bienestar en las estadísticas públicas de cada país. No sé si somos realmente las personas más felices del mundo, porque aquí también hay gente deprimida, gente que se siente sola, pero yo, como digo, me siento muy privilegiada. ¿Pero qué hace Finlandia el país más feliz del mundo? John Heliwell, uno de los autores del informe, contó que ese país cuenta con un clima fresco, donde se pueden ver auroras boreales. Las personas son más amables y las oportunidades laborables, educativas y sanitarias son de muy alta calidad. A Finlandia le siguen muy de cerca otros países como Dinamarca, Islandia, Suecia, Israel y Países Bajos. Israel entra en la lista, puesto que los autores del informe indicaron que sus clasificaciones se basan en un promedio de tres años, por lo que la guerra con el grupo terrorista jamás no fue contemplada en las estadísticas. Por otro lado, Afganistán sigue siendo el país peor clasificado en el mundo en cuanto a felicidad. Líbano, Lesoto, Sierra Leona y el Congo también ocupan los últimos lugares. La felicidad también disminuyó en Estados Unidos, sacándola de la lista de los primeros 20 lugares por primera vez desde que el informe comenzó a publicarse en 2012. Señalaron que los jóvenes en ese país ahora son menos felices que los mayores. El estudio clasifica a 143 países y los califica en seis factores que son PIB per cápita, apoyo social, esperanza de vida sana, libertad, generosidad y percepción de la corrupción. Ecuador se encuentra en el puesto 74 de esa lista. Emilia Reynoso, Noticias 7. Los niños que usen excesivamente sus dispositivos móviles pueden desarrollar miopía o alguna otra enfermedad de retina y glaucoma. Revisemos la opinión de profesionales de la salud. ¿Sabía usted que la luz y el brillo que emiten las pantallas perjudican la visión? Como es el caso de Nicolás, tiene una semana usando lentes. Fue diagnosticado con astigmatismo, es decir, tiene la visión borrosa y casi no podía abrir los ojos porque estaban irritados. Se menublaban los letreros desde lejos y hacia los ojos medio chiquitos para poder ver. Pero este no es un caso aislado. La generación Z, conformados por los nacidos en 1994 y 2010, son prospensos a desarrollar miopía, consecuencia de las largas horas en exposición a pantallas. A los médicos le dijeron que es por el uso del celular. A ellos se les dio desde muy pequeños con el cuento de que para entretenerse, que para que esté tranquilo. Y esto lo confirma la doctora Delia Landazuri. Dice que en su consultorio cada vez son más frecuentes las visitas de pacientes con diagnósticos oculares y que son los niños de entre 2 a 12 años los más afectados con un 38%. Viene el paciente y dice, me molestan los ojos. Estoy frente a la computadora, estoy frente al celular, frente al televisor. Se me ponen rojos los ojos, me arden, me pican. Existen 4 alteraciones visuales que afectan por la sobreexposición a la tecnología. Miopía, es decir, tiene visión de lejos. Astigmatismo, visión borrosa. Hipermetropía, que impide el enfoque. O catarata, que dificulta la visión. Hagan un ejercicio que se llama el 20-20-20. 20 minutos de trabajar, de estar mirando la computadora, el celular, la televisión. Y cerrar 20 segundos, que consiste los 20 segundos en contar de 1 a 20, y mirar a 20 metros, mirar a la distancia. Expertos calculan que en el año 2050, el 50% de la población podría ser miope. Situación preocupante, ya que este problema conlleva mayor riesgo de padecer enfermedades de retina y glaucoma. Y les contamos que en Quito se desarrollará un programa para buscar espacios educativos. Esto en el extranjero, con ofertas económicas y académicas, en algunos casos con becas. Revisemos. Perdido, indeciso, presionado, son algunos de los sentimientos que inundan a los jóvenes cuando salen del colegio y no saben qué estudiar y dedicarse. Es por esto que en Quito se vivirá un evento inmersivo que consta de una entrevista con más de 50 universidades internacionales. Algunos dicen, estoy 100% seguro, otros dicen, tal vez no. Pero una experiencia como esta va a solidificar justamente esa parte. Para Michelle, parte de este programa, la experiencia superó sus expectativas, pues esta guía le ayudó a decidirse por una carrera y más que nada estar confiada en este proceso. Porque muchas veces pasa que las personas por no entender bien, por no saber cómo hacer, por no entender cómo es el lugar, se meten a estas universidades y después se salen al año o se salen al semestre. Pero teniendo este equipo que te ayuda tanto, es como te aseguras de que tu decisión sea la correcta. En el evento habrán más de 20 stands con diferentes ofertas académicas y carreras que van desde ingenierías hasta artes actoriales. Literatura, arquitectura, hay intereses de los estudiantes también, de muchos intereses en el negocio. Cada universidad tiene sus requisitos específicos y también existen opciones de programas de becas académicas que dependen de cada academia. Tenemos una beca especial para aplicantes latinoamericanos de 4.000 libras y luego si el estudiante decide seguir a la universidad, hay una beca de 2.000 libras al año. Han sido alrededor de 600 estudiantes que han viajado a diferentes destinos por esta iniciativa. Algunos de los países son Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Italia y Francia. Este martes 19 de marzo la prefectura de Pichincha efectuó el lanzamiento de la agenda cultural por la conmemoración de la creación de la provincia de Pichincha. Hay una gama de actividades, entre ellas están el Festival Pichincha Libertaria, diseñado para que diferentes públicos puedan disfrutar de una variada oferta cultural de espectáculos, de artes escénicas para toda la familia y la presentación de agrupaciones musicales nacionales e internacionales. El tercer festival Pichincha Cine, plataforma que promueve el cine y la producción audiovisual en todo el territorio de la provincia. El Festival Internacional del Globo 2024, evento que reúne un espectáculo aéreo, musical y gastronómico para atraer la visita de turistas nacionales e internacionales, entre otros. Usted puede consultar la agenda en la web de la Prefectura de Pichincha y redes sociales de la institución. Anhelamos y queremos hoy invitarles a que formen parte de estas acciones y que continuemos trabajándolas, fortaleciéndolas conjuntamente, para proyectar a esta Pichincha Bicentenaria, 200 años después, hacia un futuro más brillante, más solidario, más participativo y más feliz. ¡Que viva Pichincha Bicentenaria! ¡Que viva nuestra Pichincha Libertaria! ¡Y que viva la Pichincha Inversible! Y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Fundación Filarmónica Casa de la Música presentan el concierto Música Sacra. Esto bajo la dirección del maestro Yuri Sobolev por los 74 años de vida institucional de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, que también ha sido considerada la representante más grande de la música académica del país. Su archivo musical sobrepasa las 3.000 obras nacionales y universales. En 1991, el gobierno nacional le entregó la condecoración al mérito cultural de primera clase. Y en el 2007 recibió el Premio Nacional Eugenio Espejo, máximo galardón que otorga al Estado ecuatoriano al aporte y trayectoria en el quehacer cultural de la nación. Una empresa ambateña abre un nuevo capítulo en la historia del transporte ecuatoriano, marcando el inicio de una era de movilidad más limpia y eficiente. ¿Por qué? Porque ha creado el primer bus eléctrico en Ecuador. ¿Quiere conocer las características y dónde operará? Vamos a verlo. Te presentamos a Equantium Plus, el nuevo y primer bus 100% eléctrico creado por manos ecuatorianas, demostrando el potencial y la capacidad de Ecuador para liderar la innovación en tecnologías limpias y sostenibles. Con una capacidad de 40 pasajeros, autonomía de 350 kilómetros con una sola carga y una velocidad máxima de 95 kilómetros por hora, se espera que en dos meses el bus brinde sus servicios a turistas que lleguen al aeropuerto de Valtra en las Islas Galápagos para trasladarlos hasta los puntos de salida hacia la Isla Santa Cruz o Cruceros. La empresa ambateña fabricante de autobuses Miral Mobility fue quien estuvo a cargo durante dos años de trabajo para ejecutar este gran proyecto. ¿Por qué funcionará en Galápagos el primer bus eléctrico hecho en Ecuador? Galápagos es imagen para Ecuador y se debe mucho al ambiente y necesitamos unidades amigables con el ambiente. La empresa Bustrams, conocida comercialmente como Lobito, es la que apostó y adquirió este autobús para ofertar servicios en las Islas Encantadas que acogerá a más de 700 personas diarias entre locales y turistas. Sin duda esto, marca un paso importante hacia la movilidad sostenible, generando un impacto significativo en la reducción de emisiones, la eficiencia energética y los costos operativos en comparación con los autobuses tradicionales. Ahora les contamos que una fundación junto a un conductor ecuatoriano han entrenado, en este caso, o ha estrenado un documental que muestra un viaje íntimo y conmovedor a través de las vidas de familias que enfrentan el desafío de la enfermedad del Alzheimer. ¿Cuándo y dónde verlo? Aquí les contamos los detalles. Y realmente este documental lo que hace es cambiar el rostro del Alzheimer. La cima de la vida, aunque no me recuerdes. Un documental que habla del Alzheimer y donde las familias que tienen a un miembro con esa condición comparten sus experiencias, desafíos y enseñanzas desde sus propios hogares. Fue pensado y empezado hace un año, se trabajó un año para lograr esto. Sergio Zacoto visita a cinco familias que abrieron sus casas para compartir cómo es dentro de casa la vida con una persona con Alzheimer. Fundación Tase es quien está detrás del estreno de este documental que, junto a la conducción del cantautor ecuatoriano Sergio Zacoto, además de plasmar los sentimientos y emociones a través de conversaciones reflexivas y profundas con cada familia, lograron componer una canción que refleja las enseñanzas que obtuvo durante el proceso de realización. Es un documental precioso donde Sergio da a conocer que su mamá tenía demencia y que él no sabía todas estas cosas y que le hubiera encantado saber todo sobre la enfermedad de Alzheimer cuando ella vivía. El Alzheimer no solo implica comprender los síntomas asociados, sino principalmente comprender el afecto que tienen en la vida tanto del paciente como de las personas cercanas a él. Les invito hoy martes y el próximo martes 26 a ver la función en los cines del documental, que es muy recomendado. Para asistir te aconsejamos ingresar a la página web www.fundaciontase.org e inscribirte para acceder a un pase con el que podrás ir a ver el documental. Recuerda que el aforo es limitado. Observar el comportamiento de los animales cuando no estamos presentes ha sido una fascinación de muchos. Las cámaras trampa han permitido revelar sus secretos, no solo en la sabana africana o la selva, sino también en los bosques y cerros de Guayaquil. Vamos a ver. Para muchos esto es Guayaquil. Pero cuando las personas no están mirando y la vegetación se convierte en el escenario principal, esto es también lo que Guayaquil representa. Durante décadas los ciudadanos han creído erróneamente que Cerro Blanco y otros bosques están muertos, porque sus árboles carecen de hojas en verano. Sin embargo, gracias a las cámaras trampa colocadas, hemos podido apreciar que la perla del Pacífico alberga especies que estoy segura nadie sabía que habitaban estos lugares. Esta iniciativa, liderada por el biólogo Benjamín Navas, llamada Keeping Science, libera todos los videos captados de las especies que merodean Guayaquil, con un único objetivo, difundir, educar y sobre todo generar empatía en la ciudadanía, hacia la naturaleza que nos rodea. La belleza de Guayaquil no solo está en su comida y su gente, sino también se encuentra en su fauna silvestre. ¿Por qué? Porque en esta ciudad, cocodrilos, coatíes y yaguarundis comparten su entorno con los guayaquileños. ¿Usted sabe cuál es la fruta del dragón? Bueno, la pitaja ya se ha convertido en un símbolo de calidad y sabor, conquistando mercados internacionales y posesionándose como la fruta de exportación líder en nuestro país. Veamos a continuación. La pitaja ya, o también conocida como fruta del dragón, se posiciona actualmente como líder de frutas no tradicionales destinadas a la exportación en nuestro país, alcanzando una cifra histórica de más de 172 millones de dólares en el 2023, un 72% más en comparación con el año anterior, es decir, en 2022, siendo Estados Unidos el principal mercado de destino de esta fruta, con el 80% de los envíos, seguido por España, Perú, Canadá y China. En este último, se mantiene mayor expectativa por el reciente Tratado de Libre Comercio con el país asiático, que, una vez entre en vigencia, el arancel aplicado del 20% se reducirá a cero. La producción de pitaja ya representa un pilar económico para aproximadamente 15 mil familias en nuestro país, centrando el 90% de su producción en Palora, ubicada en la provincia de Morona, Santiago. Si por algo destacan los beneficios de la pitaja ya, es por su gran aporte de vitamina C, ayudando a fortalecer el sistema inmunitario gracias a su acción antioxidante. El acceso al agua potable es un servicio básico, fundamental para el bienestar de las personas, gracias a donaciones y esfuerzos constantes. 30 comunidades en Chimborazo pronto disfrutarán de este servicio vital, lo que mejorará significativamente su acceso a recursos hídricos, seguros y confiables. En la provincia de Chimborazo, solo el 35.4% de los hogares tiene acceso a agua potable, lo que subraya una necesidad urgente en la región. Por esta razón, la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días y UNICEF han unido sus fuerzas para abordar esta situación en 30 comunidades indígenas. La donación tuvo lugar en las instalaciones de la iglesia, donde se entregaron más de medio millón de dólares, destinados a mejorar el funcionamiento de 10 sistemas de subministro de agua. Esto se logrará mediante la implementación de comités de manejo de agua y la instalación de infraestructuras para agua, sanamiento e higiene. Además, se planea mejorar el subministro en 5 centros comunitarios de salud, 12 centros de desarrollo infantil y 2 centros interculturales. Estas mejoras se centran en promover la salud y la nutrición de niños menores de 3 años y mujeres embarazadas. Con esta iniciativa se busca no solo proporcionar acceso al agua potable, sino también fortalecer las infraestructuras y los servicios de salud en estas comunidades, contribuyendo así al bienestar y desarrollo sostenible de la región.